Bueno, continuamos con Final Fantasy X HD Remastered, chicos, bienvenidos Bueno, ya que por fin ahora tenemos completo el tablero de Tidus, como ya sabéis, capítulo final, pues, tuvimos un largo recorrido por todo su tablero hasta completarlo Aquí, como veis ahora, pues, estas son sus estadísticas Así que, pues, como son bastante elevadas, vamos a intentar ahora matar al primer eon oscuro, que va a ser Valefor, Valefor oscuro, chicos Supongo que, bueno, ya con estas estadísticas, pues, se podrá matar, ¿vale? Así que, vamos a intentarlo Dado que es el más fácil, además, entre comillas, porque estos eon oscuros, bueno, tienen muy altas sus estadísticas y tienen mucha vida Valefor, por ejemplo, no llega al millón, pero tiene cerca de 800.000 Y, bueno, va a costar, evidentemente, pero cuando se completa el tablero, pues, digamos que ya es fácil matarlo Al menos a este, a Valefor, a los demás, pues, igual cuesta más, pero este seguramente va a ser fácil, vamos a ver Vamos a ir a Beside, venga Y, bueno, respecto a lo del trofeo que saltaba, supuestamente cuando completábamos un tablero Da igual cual fuese, si fuese el de Tidus o el de otro personaje, pues Directamente no saltó, chicos, porque hay que, lo que es, completarlo todo Hasta los puntos vacíos, es decir, todos los puntos vacíos del tablero hay que rellenarlos Con esferas, da igual si son esferas de fuerza, de vitalidad, de PM, en fin Todo el tablero tiene que estar al completo De, bueno, de esferas No tiene que quedar ningún, eh, ningún nodo libre, vale Así que, por eso quizás en el capítulo anterior, pues, no saltó Me estaba informando y, bueno, pues, eh, aparte de que muchos de vosotros en Twitter, pues, me lo habéis comentado, pues Eh, simplemente es por esto, vale Así que, supongo que más adelante ese trofeo, pues, saltará Cuando modifiquemos por segunda vez el tablero Con las esferas supresoras Pues ese trofeo, supongo que lo conseguiremos Por ahora, pues, vamos a dejarlo A ver Vamos a poner, eh, ningún encuentro con Con Yuna, no sé si está puesto o no Vale, bueno A ver, pues nada, vamos a entrar al pueblo para que nos salte este combate A ver, lo que no revisamos es si con Tidus están todas las habilidades aprendidas Creo que sí, no nos faltó ninguna No están todas Vale Perfecto, pues nada Perfecto, pues nada No están todas Son, dos Son, dos Son, dos Son, dos Son, dos A ver, podríamos haber aprovechado El punto de guardado Que estaba en la otra pantalla Para, bueno, por si nos mata Que no creo, pero Bueno, nunca se sabe, ¿no? Para aprovechar, bueno Si nos mata para aparecer más cerca De aquí, del pueblo, pero bueno ¡Gracias! Venga ya, tío Me saludas y ahora me mandas a un A un neón negro Puto calvo Vale, a ver, pues vamos a probar A ver si con ataques físicos Que va a ser que sí Se le puede acertar, muy bien Pues este on Va a ser de los más fáciles A veces falla, pero bueno A ver, en vuestro caso Si no tenéis alto el tablero Pues, bueno Básicamente este combate Va a ser un poco difícil Matarlo Si no tenéis el tablero Un poco desarrollado Pero hay una forma De que este combate, bueno Sea un poco más fácil Con Riku Si mezclamos con el turbo Mezclamos A ver Esto, por ejemplo Este fluido vitalizante Con Vamos a ver Con cualquiera de estos Cuatro objetos Amuleto Cartera repleta Alma lúdica O por tal mañana Pues saldrá La mezcla Barrera total Más más Si no me equivoco Vamos a mezclarlo Con el amuleto Venga Vale, ahí ves Esto, bueno Nos pone muchísimos Estados alterados Por no decir todos Los positivos, evidentemente Y además También nos pone Autolázaro Como veis Ahora Riku revive sola Bueno, esta es una mezcla Que va a ayudar muchísimo No solamente en este combate Sino en cualquier Combate que sea Muy complicado Así que a ver Con Titus Pues venga Vamos a hacer Carga y asalto Vale Nada, este combate Va a ser muy fácil Chicos No falles Tidus No me jodas Encima Si ponemos Furia A Tidus Como veis Pues otra vez Vuelve a subir La barra turbo Evidentemente Si Valefor Ataca a un personaje Que tenga poca vida Poca vida máxima Si no Pues subiría Más lento Así que A ver Vamos a usar Ayuna También es otra buena opción Bueno Usar ánima En turbo De hecho Vamos a A invocarlo Porque seguramente Ya estará muerto Con caos liberado Lo que se que evita A toda costa Es que cuando Entra en turbo Bueno pues Los personajes Reciban el daño De De la ataque Que hace Que es Lluvia de muerte Si no me equivoco Envocáis a un eón Y ya está Para que se coma el daño El que si no Como no tengáis A tu lázaro Pues evidentemente Os va a matar Y hablando de matar A ver si muere ya Que yo creo que si Vale Muerto Bien Nada Como veis Un combate De lo más fácil Inclusive Los siguientes Yo creo que Tampoco van a costar El siguiente Que vamos a ir a por él Bueno va a ser Ifrit A ver lo que no está Vale A Riku Más de medio Millón de PH Que pasada tío Vale Materia oscura Defensa perfecta Eso me suena Que esa Esa protección Va a tener Las habilidades Cinta o Es pasión de vida Ahora diré Bueno Unos detalles Acerca de esto De los señores oscuros Cuando se vencen Venga tío Fuera de aquí Fuera del pueblo Maldito Vale Ahora bueno Nada se vence Pues ya podemos Entrar al pueblo Vamos a mirar A ver Que es lo que nos ha ofrecido Para Waka A ver Perfecto Muy bien Justo La mejor protección Del juego Chicos Cinta y expansión De vida Vale Pues si Vamos a equiparla Venga Vamos a ver Todos los señores oscuros A veces Cuando se le derrota Pues sueltan Este tipo de habilidades Cinta y expansión De vida En otras ocasiones Bueno evidentemente También suelen dar armas Armas con expansión De daño Si no me equivoco Y bueno Otra habilidad Así útil Vale Pero Las protecciones Pues Si sería útil Al menos Que lo matéis Más veces Hasta que suelte Una de estas habilidades Vamos Una de estas defensas Con cinta y pasión de vida Más dos huecos libres Por supuesto Porque ahora ya Vamos a meter ahí Autoprisa Y autocoraza Para Waka Vale Así que Waka ya pues Tendría la defensa Perfecta Nos hemos ahorrado De crear la habilidad Cinta Que de hecho Es la más difícil De crear Con la reforma Vale Así que Cuando matemos Al siguiente on Que va a ser Ifriz Pues Haremos lo mismo Si vemos Que no nos da Una defensa Igual que esta Pues Lo mataremos Más veces Hasta que Hasta que nos la suelte Para un personaje Chicos Que realmente es útil Esta es la forma Más útil Que yo veo De conseguir Las Las defensas Perfectas Vale Así que A ver Ya que estamos aquí Pues No sé Vamos a hablar Con la gente A ver que nos cuenta La lucha contra Sin Aún continúa En verdad Habrá algo que podamos Hacer nosotros Pues esconderos A ver Vamos a entrar aquí En esta cabaña Venga Si no me equivoco Aquí además Está la siguiente Esfera de Jets Que ya la siento Hora de cogerla A ver Que tienes De armas Que cutrada Tío Solamente tienes esto Nada A ver Vamos a entrar aquí Ahora No puedo creer Que dentro de poco Ya no existirá Sin Pues que esperas No pretendo Desobedecer El dogma Pero el clero Se está comportando De manera muy extraña Sabes Pronto saldré a pescar Parece que cuando llegue La calma Estaré en el mar Vale Pues a ver Se te come un tiburón Tío Cuando llegue la calma A ver La viejita esta No sé si nos Tira algo importante Que va a ser que no Nada Bueno pues venga Sigue paseando A ver Recordar que Bueno si os falta El segundo turbo De Valefor Que se conseguía Al principio del juego De hecho nosotros Lo sacamos Vamos a ver Valefor Vale eso Fijáis Bueno ya lo conseguimos Al principio del juego Pero Si a vosotros En el principio Justamente Os lo saltasteis Es decir Avanzasteis más Pues creo que Al pueblo no se puede entrar Hasta justamente ahora Cuando matáis a Valefor Pues ese turbo Ya lo podéis conseguir Simplemente ahora Habláis con la tipa esta Que tiene al perro Y bueno Si no me equivoco El perro Nos guía hasta un agujero Al hablar con ella Al pulsar X En ese agujero Pues El perro Nos da algo Algo Con baba Si no me equivoco Y ya pues Ahí salta Como que hemos Aprendido con Valefor El segundo turbo Lluvia de muerte Vale así que Que sepáis que Aunque os faltó Por conseguir la primera vez En este momento Pues se puede conseguir Así que A ver Aquí tenemos la esfera Yets Pues venga Vamos a ojearla Ahora Que parece que Una buena Para vivir ¿Verdad? 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 Cuando esto se termina ¿Verdad? 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 Con mi palabra Voy a traerla Aquí Gracias Oren Tú eres un buen amigo ¿Qué están haciendo? ¡Vamos! Estoy tan hungry Que podía comer Un chupo de chupo Sorry Bueno Vamos Entonces Hey tío Me quiero ver En la esfera Acerca un poco más La cámara al templo Que igual estoy ahí Mierdas Nos han quitado La posibilidad De vernos En la esfera de Jets Bueno A ver Pues vamos a entrar Al templo Para conseguirme Más objetos En la cámara del orador Al igual que En Kilika Y de yo sé Si no me equivoco Que entramos En las respectivas cámaras Pues al igual que aquí Se puede conseguir también cosas Así que vamos a ello Aparte Bueno Si os faltó El tesoro oculto De este templo Que ya sabéis Que era posible Saltárselo pues ahora Una vez matáis a Vallefort Antes no evidentemente Si queréis Conseguir el El tesoro pues Tendréis que veros Obligaros a A matar a Vallefort Chicos Lo podéis matar inclusive Con Jojimbo Si queréis Bueno matarlo rápido Y no tenéis a los personajes Muy petados Pues con Jojimbo Podéis matarlo Con Ultra Grima Ya sabéis Así que En nuestro caso Ha habido suerte Y lo hemos matado Con golpes Y más suerte Hemos tenido De que nos ofreciera Una protección Con cinta Y pasión de vida Porque no es No es que Digamos La suelte muy rápido Pero bueno Ahora simplemente Hay que otra vez Completar la prueba O nada ¿Dónde iba colocada Esta esfera? Creo que iba aquí ¿Verdad? No Va a ser que no Aquí no iba ¿Dónde coño iba esta esfera? ¿Dónde coño iba? Tidus Haz algo tío No Aquí menos todavía A ver No Aquí está puesta una La de Scythe A ver Esta iba aquí Me parece Sí De hecho No hacía ni falta Coger esa esfera Me cago en la hostia Simplemente con coger esta Y colocarla en el altar Ya era posible continuar Bueno Pues nada El tesoro oculto Ya sabéis que Bueno Con la esfera de destrucción Si la colocáis Justamente Donde hemos cogido esta Es decir Aquí Pues podéis ya Acceder al cofre Oculto Que es este Que está aquí Está abierto Ah no Vale Está todavía Está chapado Tío Ahí Joder Bueno Pues en cualquier caso Así es Cogéis la esfera de destrucción La ponéis ahí Y ya ese Esa pared Pues os llevará al cofre A ver Quiero mis cofres Donde están Donde están mis cofres Seguramente Que tengan esferas Al igual que Los que ya Cogimos en En Kilika Y en The Jose Ahora saltará una secuencia Imagino Míralo Vale A ver Venga Que sí No me cuentes tu vida Dame el objeto Lo que sea Que me des Esfera de evasión Vale Muy bien Más cofres Con poción X por 2 Esto ha cambiado Ya no son esferas Exir Cuatro cofres La virgen Esfera blanca Y esto Que es Contra poción Vale Bueno No son muy útiles Pero En fin Por lo menos Son amables Y nos sueltan cosas Bueno Pues nada Vámonos de aquí Y no sé si Investigar más Por el pueblo Pero realmente No hay mucho más Que ver Chicos Simplemente Es coger la esfera Yets El tesoro oculto Si el caso es que No lo No lo cogisteis En su momento Así que sí Yo creo que vamos A el punto de guardado Y vamos a dejarlo ahí En el siguiente capítulo Bueno Venceremos al siguiente on Que va a ser Ifrid Supongo que será fácil También Pero bueno Vale Por aquí No hay nadie Por haber No hay nadie A ver niño ¿Qué haces aquí Mirando la pared? Te han castigado Tío El sacerdote Nos ha narrado La historia De Yunalesca y Zaun Si no fuera por Yunalesca Quizá Espira Espira Ya no existiría Vale Pues nada Pues dado que Ya está todo visto Y está todo hecho Vamos a guardar Vamos a guardar Chicos En la primera cabaña Creo que estaba Al punto de guardado ahí Y nada Ya sabéis Cuando matéis a Valefor Intentar que Bueno Si veis que es fácil Que os cuesta poco Pues intentarlo matar Más veces Hasta que os dé La protección La protección que hemos obtenido Con cinta Y pasión de vida Evidentemente Lo suyo sería Pues que nos lo dices Para un personaje Que usemos mucho Como Tidus En mi caso Pero en fin Si la da para otro personaje Pues tampoco Tampoco pasa nada Es una protección perfecta Y como tal Pues sirve Para todos los personajes A los que no usemos Evidentemente Vale Así que Y ahora aquí De hecho no sé Si podemos crear Más habilidades A ver ¿Dónde está tu protección Tío? Guaca Que no la veo Aquí Vale Podemos crear Autoscudo Que va a ser que no Autocoraza sí Pero no podemos Y Autoprisa tampoco Nada pues Supongo que Ahora lo que haré Antes de grabar El siguiente capítulo Pues intentaré matar Al tipo que no estaba Mantos de luz Que era Faunir La creación por especie Y bueno Sobornaré también a Might de Runas Omega Para meter aquí Autocoraza Y Autoprisa En esta defensa Chicos Así que Esto ha sido todo Por este capítulo Si os ha gustado Como siempre comentarlo Gracias a los que me seguís Chicos Y nada Un saludo para todos Como siempre Y hasta la próxima Gracias Gracias